muy buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de zodos animal park tenemos nueva misión no sé qué será probablemente a lo mejor sea ya la de verano pero no lo sé hola lucy hola estela bueno pues en alemán me niego a leerla chavales yo lo dejo aquí vosotros lo veis felices cual perdices pero me niego a hablar alemán and you no sé qué esto es que a veces por cosas en inglés esto es inglés es que yo flipo tío that's good o hair un wall no sé qué sobre eso sí que es alemán esto también es alemán fulgen son que igual lo ve tu taques somer pictures kitchen show tom son neones bueno eso también es alemán no sé qué no sé qué seguramente sea ya a lo mejor la de verano vamos a ver qué animalitos nos dan yo lo voy pasando vale vosotros por bail leyendo va viviendo no sé qué cats algo de cats vale a no criar si sin cat bebé ok mckay creo que solo tengo uno así que no podría crearlo bueno pues yo pensaba que podría ser ya perfectamente la de verano pero no va a ser que no pues ya creíamos otro nuevo animal y con este sumaríamos si no me falla mi memoria 50 así que por supuesto misión 11 del alcalde superada hola señor alcalde hola willy i am blow away yes in that pictures in fact there's only only thing left to say ex oficio y grande so the title of the title of el título zo fenómeno somos unos fenómenos chavales and that no hall and decision was about the movie as well we were chosen we were chosen the the making and movie about our zoo goodness in show excited dice el alcalde que está excitado it wonder or be the film crew will be puntos suspensivos will have a famous director oh me willy you are so quiet say sometime me apologies they are mayor it was listening careful to you absurd spritus or yes vaya palabra of course por supuesto where you has delictive via of the world of men it's that rake perico 83 bueno 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 esto hace el 125 diamantitos más para pericozo y le damos a genial porque es que la verdad que está estupendo y luego aparte pues mira una misión secundaria de esta de criar 50 especies de animales le damos a genial chavales ok ok mackey y ahora que vamos a hacer corriendo 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 pues subir el centro de cría de nieve que creo que era del conejo era que tenía aquí en el conejo o aquí era este sí vale este lo tenía bueno tenía tengo varios subidos a nivel 1 sólo podría subir uno de ellos vale vamos a subir uno que sea este que tengo aquí en el pingüino le vamos a subir quedan 112 diamantes que ahora sí que sí los tenemos ya pues genial chavales y cuando pasen 24 horas podremos subir este al nivel 3 que se va con boledas lo grabaré para que veáis las boledas que cuesta y nada vamos avanzando un poquito poquito a poquito ahora ya por fin vamos a poder ir superando todas estas misiones de cría y como ya sabéis con las recompensas de junio podemos conseguir hasta tres surigatos o esperarnos conseguir dos o conseguir uno totalmente gratis lo suyo es siempre pues conseguir como mínimo una parejita así que le vamos ya cobrar premio y ahora pues a poner nuestro nuevo surigato y que acabamos de criar pues dos águilas esto acerca mucho más lo que es el el oso blanco ya solamente me quedaría por criar el leopardo pues efectivamente el águila ya estaría criada también y sólo faltaría el leopardo ahora sería colocar las dos águilas nuevas que para eso tengo que quitar las antiguas para eso tengo que limpiar todo el recinto ya está ahora tendría que coger las dos hay las que tengo nivel 1 y poner las dos nivel 3 que está nivel 2 no y está también vale le damos ahora colocar nueva águila bebe en el zoo y otra ahora sí que sí nos faltaría solamente el leopardo que el leopardo también los estaba yo aquí criando ahí está lo que pasa que lo tengo bebé creo tengo dos nivel 2 sólo que uno es bebé aún le quedarán unos días para hacerse adulto creo que es este de aquí ya le faltan 24 horas para hacerse adulto y ya podríamos empezar a criar leopardos pero 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 antes de eso tengo que hacer varias cosas lo primero sé que tengo el zoo sucio es que acabo de entrar no me da tiempo a limpiarlo a ver creo que era este y este sí vale pues el refugio nivel 2 ya estaría subido y ahora sería subir a nivel 3 que ya os dije que iba con monedas son 56 mil la verdad que es un buen pico y eso que nos estamos ahorrando un 33 por ciento pero le damos a subir y con esto ya tendríamos los recintos de cría de pradera llanura montaña sabana y de nieve a nivel 3 el de jungla lo tendríamos que lo tengo con los cocodrilos creo estaría por aquí con los cocodrilos el de jungla lo tenemos a nivel 2 y subirlo a nivel 3 cuánto cuesta unos picos 214 diamantes pues ahora sería ahorrar 214 diamantes todos los centros de cría a tope excepto los de agua pero los de agua de momento de momento se van a quedar sin subir poquito a poquito seguimos avanzando con paciencia vale sin gastar diamantes a lo loco hay veces que se puede ahorrar más diamantes pero tampoco puedes esperar tanto porque digo esto porque yo recuerdo de que han puesto en los centros de cría en vez de al 33 por ciento más parecido verlo al 40 y claro dices pues coño 40 horas un poco más pero mejor no lo ponen al 40 en todo el año entonces hasta navidades no lo ponen lo voy a esperar seis meses ya te ahorras un porcentaje pues nada hay veces que también por el 33 por ciento y los suman al de que te devuelven diamantes eso quiere decir que aparte de que te descuenten un 33 por ciento encima luego te devolverían un 15 haciendo por prácticamente otra vez ese 40 que decía antes pero ahora mismo ya os he dicho de que con un 33 sobra y hablando de sobras pues a los del juego se ve que les se les ha ablandado el corazón y nos están dando animales de bonificación gratis que ahora pues la verdad que está bastante bien así que conseguimos nuestro sur y gato tenemos aquí dos piezas que vamos a completar y gastaremos ocho mil me gustaría comprar las piezas que os faltan con boletos como tengo 27.000 le doy así y ahora pues sería tan sencillo como colocar un nuevo animalito a timón ya tenemos a timón ya pumba hakuna matata estos los suyos ponen los juntos hakuna matata bueno tenemos aquí a timón timón míralo 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 ahí 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 fotaca fotaca de timón ahora vamos a ver con qué juega este animalito todo eso a ver si tengo algún recinto antes pues necesita comedero para bañarse y la piedra de la roca digamos vale pues no tengo ninguna de en mi inventario así que tengo que canjear las porque esas cuestan diamantes así que esas hay que canjear las sí o sí así que vamos a ver qué tenemos por aquí que tenemos que tenemos mira esa tenemos 23 le vamos a completar tres no con completar una sobra y ahora qué más qué más qué más tenemos por aquí esta piedra no no me digas que no tengo sin comedero también le damos a completar y lo que no he visto es el pozo de agua no tengo ningún pozo de agua ni pieza de pozo de agua de sabana así aquí coño si es una polla mejor ya llegamos aquí y ahora ya tendríamos las tres cositas para ponerse las el recinto de para bañarse pero por aquí para esto es algo provisional ya sabéis que de momento está aquí de forma provisional ahora tenemos que ahorrar un montón de diamantes para ampliar el zoo vale y también le daremos diamantes para subir el centro de cría d de la selva de la selva que lo toma nivel 2 no sé si había alguna misión que me pedía criar algún animal que se necesite al nivel 3 de momento creo que recuerdo mal el cocodrilo y era nivel 2 la el dragón de comodo también creo que era el nivel 2 y el tucán toco no me acuerdo si era nivel 2 o nivel 3 el loro el guacamayo macao este creo que también es nivel 1 o nivel 2 creo no me acuerdo bueno pues yo creo que ya estaría bien por hoy amigos y amigas con este nuevo surigato con timón vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido siempre es importante por la información que damos que os haya entretenido es pasado un buen ratillo y por ello pues nada solo pido vuestro like vuestro comentario con vuestro apoyo y seguiríamos subiendo vídeos dependiendo también pues de vosotros no si a mí yo me divierto vosotros también por la serie continuará así yo no me divierto y vosotros tampoco pues no tiene ningún sentido de que esto siga hacia adelante así que sin más me despido un besazo enorme y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós adiós